Frío Mayor Frío Mayor es el último de los 24 periodos solares chinos. Indica que el frío está en su punto álgido y que un nuevo ciclo está a punto de empezar. En las regiones del norte, los campos ya están siendo abonados, mientras que en el sur, se empieza a desherbar y a preparar la tierra para la primavera. Durante los tres meses de invierno, la vitalidad de los seres vivos ha estado escondida y resguardada. La dinámica yin-yang se ha ralentizado. Después de este tiempo de recogimiento, el qi-yang del cuerpo humano entra gradualmente en un estado de expansión. Una dieta dulce y picante según la MTC, con zanahoria o cebollino, jengibre o ajo, puede facilitar el cambio de dinámica. La forma de Tao Jin para este periodo se centra en el meridiano tendinomuscular Tai Jin del pie, vaso, que empieza en la parte interna del dedo gordo del pie, sigue por la parte interna del tobillo y la pierna hasta la parte frontal del fémur. Se recoge hacia el perineo, sube hacia el interior del tórax, pasando por las costillas y se dispersa en el centro del pecho. Al inspirar, levantamos los brazos por delante. Al expirar, damos un paso atrás y bajamos los brazos. Al inspirar, cerramos los puños, agarramos el suelo con el dedo gordo del pie e inclinamos el cuerpo y la cabeza hacia atrás para estirar el meridiano tendinomuscular Tai Jin del pie. Al expirar, relajamos y recentramos el cuerpo. Podemos repetir el ejercicio a ambos lados varias veces según nuestras condiciones. Para promover el bienestar psicológico se recomienda cultivar momentos de calma y de cultiva espiritual. Y así, recibir el Año Nuevo Chino con serenidad y armonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!